Pésame la boca con tu lágrima de risa Pésame la luna y tapa el sol con el pulgar Pésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta Al mar es más profundo Pésale con tu humedad Pésame el susurro que me hiciste en el oído Pésame el recorrido de mis manos a tu altar Con agua bendita de tu puente Pésame toda la frente que me bautiza y me bendice esa manera de besar Pésame mis campos y mis flores con tus gotitas de colores Pésame la lluvia que resbala en la ventana Pésame mi vida y mis cenizas y me dirás que voy de prisa Pésame y deja con un grito que lo logré Pésame el corrente de ilusiones Pésame todas las pasiones Pésame mi río hasta tu desembocadura Pésame mi vida y mis cenizas y me dirás que voy de prisa Pésame mis días y mis noches mis diluvios y mi cielo a pleno sol Pésame los ojos aún dormido en la mañana Pésame la piel con el caudal de tu estrechez Con agua bendita de tu puente Pésame toda la frente que me bautiza y me bendice esa manera de besar Pésame mis campos y mis flores con tus gotitas de colores Pésame la lluvia que resbala en la ventana Pésame mi vida y mis cenizas y me dirás que voy de prisa Pésame y deja con un grito que lo logré Pésame el corrente de ilusiones Pésame todas las pasiones Pésame mi río hasta tu desembocadura Pésame mi río hasta tu desembocadura Pésame mi vida y mis cenizas y me dirás que voy de prisa Pésame mis días y mis noches mis diluvios y mi cielo a pleno sol y mi cielo a pleno sol Pésame mi río hasta tu desembocadura Pésame mi río hasta tu desembocadura Pésame mi río hasta tu desembocadura